Yo creo que quiero presentar paso por paso, como por decirlo antes, mis primeros pasos en la política, en la sensibilidad social, en mis espacios parroquiales los tuve en mi pueblo. También, no tan solo soy parte de un gobierno, soy parte también de la pastoral social, quien se ocupa de las cuestiones sociales de nuestra provincia de Córdoba. Totalmente agradecida siempre a nuestros arzobispos, el que se fue, el que está, porque aún siguen confiando en mi persona. ¿Qué decirle? En primer lugar quiero agradecerle a mis padres que están aquí de solos, porque siempre me acompañaron, siempre estuvieron presentes, siempre me acompañaron en mi trabajo, siempre he tenido un gran participante. Y como decía Juanjo Comerce, quien me dio la oportunidad de trabajar en el municipio de Hijo Trejo, fue nuestro querido Ñando Ávila, que seguramente es un gran participante, persona a la cual ha sido un gran participante. Y así vamos a esta escena de tener una candidata legisladora provincial. Primera vez en la historia en el departamento Río I. Agradecida también a quienes hoy en internet de la ciudad de Córdoba, nuestro candidato a la ciudad de Córdoba, que ha confiado en mi trabajo, ha confiado en mi lealtad sobre todas las cosas, ha confiado en mi sensibilidad por el que menos tiene. Él siempre me dice, Chalito, acá te paso esta cansoña que necesita que vos la atentas. Llama, y así mi teléfono, pero tiene infinidad de contactos que Martín va queriendo que a cada uno de los ciudadanos de la ciudad de Córdoba tengan una respuesta. Y así lo vamos haciendo. Ese es Martín, un hombre humilde, un hombre simple, sencillo, pero por sobre las dos, por sobre todas las cosas, con una sensibilidad social tremenda. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cuando habrá también de progreso y, bueno, Martín en eso se destaca mucho y no hace mucho falta de tener que hablar tanto de él. Si ustedes van a ver la ciudad de Córdoba, van a ver el arte y el lenguaje. Van a ver cómo está hoy la ciudad de Córdoba, cómo ha avanzado esa ciudad. No tan solo pintura o rodillo, como decían algunos. Hoy tenemos la ciudad transformada y es en la gestión de Martín Sardora. Ustedes se imaginan esa gestión en toda la provincia de Córdoba. Por eso les pedimos que nos acompañen. Y así como Silvia ha transformado mi potrejo, yo digo, gracias a Dios, puedo venir a visitar a mi padre y a veces recono el pueblo. Y cuando vengo digo, siempre encuentro un cambio, un cambio para bien. Un cambio que hace bien común para todos. Silvia, te felicito con la gestión que ha llevado. Felicito con la gestión que ha llevado a visitar a mi padre y felicito al tal hermoso equipo que hoy te van a acompañar el 25 de junio. yo cuando sirve le digo, sirve a pasarme la lista la verdad es que me quedé solo por la destina y estuve tan contenta que le decía Martín, este es fulano de tal este es el hijo de Hernando Ávila, esta es mi mejor amiga, mi profesora Susana y le estoy hablando, ¿no? bueno le fui diciendo quién era cada uno y al grupo por ahí me constaba identificar después yo empezaba a preguntar quién era y le decía, es fulano de tal lo único que me charlaron porque había una celeron de lista Panto, querido Panto bueno no tan solo, a ver yo les traigo el saludo de Martín eso que si nos quisiera llegar en algún momento él va a estar recuadriendo todo el apartamento Río Primero así que va a estar por acá por treco como él tuvo en algún momento siendo vicegobernador de la provincia y también les traigo el saludo de una mujer una mujer que se animó a sumarse a la coalición de Miriam Brunotto una mujer pujante luchadora una mujer que trabaja por el bien común de su localidad Miriam pertenece a otro espacio político y qué bueno que hoy tengamos esa mirada los cordobeses que hemos aprendido a mirar en una integración en un solo